Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Martes de Poesía. Hoy queremos compartir con ustedes este libro de Emily Dickinson, Carta al Mundo y otros poemas. No podría morir contigo, pues uno de los dos debe esperar a cerrarle los ojos al otro. Tú no podrías. ¿Y yo? ¿Podría quedarme a tu lado y ver cómo te hielas sin mi derecho a la escarcha privilegio del morir? Ni resucitar contigo podría, porque tu rostro eclipsaría al de Jesús y esa nueva gracia se tornaría extraña y clara para mi ojo en el ante. Solo que tú más que él cercano brillarías. Seríamos juzgados y como pues tú serviste al cielo, ya sabes, o al menos lo intentaste, yo no pude. Porque tú colmabas la visión y ya no tuve ojos para la sordida excelencia del paraíso. Y si cayeras en la perdición, yo también caería, aunque mi nombre resonara altísimo en la fama celestial. Y si tú te salvaras y yo fuese condenada, donde tú no estuvieras, mi ser sería el infierno para mí. Mejor desencontrarnos tú ahí, yo aquí, con la puerta entreabierta que el océano es, y la plegaria y ese blanco sustento y la desesperación. La esperanza es esa cosa con plumas que se posa sobre el alma y canta la melodía muda que no cesa jamás. Y se escucha dulcísima, en el viento habrá de ser muy dura la borrasca, para abatir al pájaro chiquito que a tantos dio calor. La escuché en la tierra gélida y en el más extraño mar, aún así, nunca, en un apuro, pidió una amiga de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!